Un adulto mayor residente en un albergue de Tuluá cuenta a través de CNS Noticias su historia, demostró talento musical y su deseo de ser escuchado y grabar su propia producción musical. Félix Antonio Santa es músico y desde que se encuentra en el albergue El Buen Samaritano no para de cantar y soñar con dar a conocer su talento. Yo aquí estoy amañado porque tengo buenos compañeros, las compañeras mías son muy atentas conmigo, la alimentación está muy buena, los sacerdotes también, todos los hermanos de aquí de refugio son suplemamente intachables, ellos compañeros. Yo hace aproximadamente por ahí unos 40 años soy músico y no he tenido la oportunidad de grabar unos discos que yo tengo de mi mente, de mi propia aspiración. Yo trabajé con los alegres cordilleras en Finlandia, Quindío y en Montenegro, con Albeiro, con este muchacho Jairo y cantamos y grabamos unos disquitos por allá. Ahora estoy renovando otra vez mi música porque tengo unas compañeras que vienen en Río Prío, otra vez en el barrio La Cruz y entonces están locas por grabar unos discos conmigo. Soy un viejo campesino que yo vengo a la ciudad a bailar este diciembre, todita la navidad, como un men de bellejito, solo pito y arrugado. Y no vayan a creer que yo soy el cuartel pelado, y no vayan a creer que yo soy el cuartel pelado, a bailar el 24. Sus compañeros de albergue disfrutan con sus canciones. Bueno, hoy en el día me lo paso yo aquí charlando con los viejitos, tocándole a ellos hasta los sacerdotes, hasta los sacerdotes suben allá y me hacen bronca porque yo no canto y no parrandera. Que hay que contar más música cristiana, pero no le hace. Hay que darle primero a una cosa y después la otra, ¿cierto? Félix Antonio espera que su sueño de grabar un tema musical se cumpla. Mientras tanto, seguirá alegrando a sus compañeros de albergue con sus canciones. Y le necesito una vieja que sea de buen ambiente, que le guste la cerveza, también rodeado ardiente, una vieja bien tranquila y buena para bailar. Que bailen este diciembre conmigo sin descansar, que bailen este diciembre conmigo sin descansar. Va a bailar el 24, 21 y el primero, que yo para tirar paso, me llaman el sinagüero.